Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión al inicio de una nueva serie Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con un pedazo de like y le dieseis por aquí abajo al botón de suscribirse Y ahora sí que sí que sí, dicho esto, bienvenidos a Pokémon GS Crónicas o también bienvenidos a Pokémon Aircall para GBA Y bueno pues vamos a empezar esta nueva y fantástica serie ya que dije en anteriores vídeos pues que íbamos a volver a Yoto Y bueno pues obviamente íbamos a volver a lo grande ya que Yoto pues es una auténtica y gran región Y además este juego está completo hasta la liga Pokémon de Yoto así que no se puede decir que lo vamos a dejar a medias Así que vamos a empezar como es normal todavía está en inglés pero pronto va a salir una versión español Bueno pues aquí básicamente nos va a explicar que es esto que son unas increíbles criaturas que habitan este mundo y conviven con los humanos Y que se llaman Pokémon entonces para la gente que no lo sepa que quien no sabe que son los Pokémon pues nadie Así que bueno ahora me vas a decir si eres pues un chico o una chica así que podemos elegir entre chico y chica En este caso pues somos un chico y somos en gol Vale pues vamos a poner el nombre ya sabéis que va a ser una guía entre comillas en español por así decirlo Y que hay que tener en cuenta que mi inglés es en regulero Es regulero entonces algunas cosas sé que significan y otras no Entonces para que lo tengáis en cuenta si veis que digo algo que no coincide exactamente con la traducción Entonces más o menos vamos a traducir Así que bueno el creador es Rookie Studios Entonces para que lo tengáis en cuenta ya sabéis que está todo abajo en la descripción La review oficial y bueno pues esto es la guía o modo serie Así que bienvenidos a Pokémon Yes Crónicas Si escucháis algún ruido como un retroneo que hay tormenta Entonces por si acaso si se va la luz o algo Vale Eh hola Galle finalmente ya estás aquí Tu amiga Christ está justo ahí Ella ha dicho que el profesor está viendo algo para ti Vale pues perfecto Básicamente lo que dicen es que tenemos que ir a ver a ella Y también tenemos que ir al laboratorio que está a la derecha O a la izquierda no lo sé Si a la izquierda Vale aquí viene Chris o Lyra como la queréis llamar Y bueno ah eres tu Galle Encantado de conocerte Escúchame el profesor está preguntando por ti Aparentemente es algo importante así que tenemos que ir a verlo así que bueno Eh venga vamos Vale pues básicamente tenemos que ir a verlo Como veis automáticamente ya se han activado las zapatillas Esto por aquí es el camino donde se va hacia la lica Pokémon también el camino donde se va hacia Canto Que en un futuro pues se podrá ir Aquí no hay nada Como veis no es exactamente cuadrado el pueblo así que está muy bien hecho Y bueno aquí tenemos al hombre misterioso El sinvergüenza como digo yo Este es el famoso El laboratorio que estás haciendo ahí Vale y él sigue investigando y mirando Vale pues llegamos y aquí lo presentamos Oh finalmente has venido He estado ya a punto de empezar pero no podía empezar sin ti ¿Has visto a Chris? Eh sí Durante hace varios días he estado Eh corriendo Bueno corriendo e investigando acerca sobre las Bones o sea los Bunguris Entre los humanos O la no la bondad entre los humanos y los Pokémon Pero también he estado corriendo Desde hace tiempo y mi amigo el mister Pokémon Eh a Fawn no era encontrar Bueno no sé Creo que sí Ha encontrado Eh algo acerca de la investigación Vale y me preguntarás si tú puedes ir Hacia la casa del profesor Pokémon Tú debes ir hacia la casa del profesor Pokémon Eh para Para Pues para que te dé lo que ha encontrado Fantástico Eh vale Pues ya está Ya sabéis que después nos da un huevo Supongo que también será aquí Togepit Entonces eh Por si alguien no lo sabe Vale pues eso es lo que tenemos que hacer Tenemos que elegir ahora un Pokémon Y bueno pues aquí No sé cuál elegir La verdad me gusta mucho Lo ideal es que Lo ideal sería elegir a Sindacuil ¿Se ha bugueado? Ah no Lo ideal sería elegir a Sindacuil Porque obviamente Si es que vamos a elegir a Sindacuil ¿Diréis por qué? Pues porque hay muchos Pokémon de tipo De tipo planta a continuación Entonces yo elegiría a Totoel Pero es que tampoco quiero que se me complique mucho La situación Entonces eh Elegimos a Sindacuil Y punto Eh Quiero recordar Que aquí Los cheats Están desactivados Si aquí los cheats Están desactivados Entonces Aquí va a ser Farmeo puro y duro Por si alguien lo pregunta Ya sabéis que también soy famoso Peculiar Por el tema de La serie de cheats Trucos en diversos juegos Y bueno Tenemos que ir a Ciudad Cerezo Y está al norte Esa zona Entonces por si alguien lo pregunta Están desactivados Tan solo se pueden Colocar caramelos raros Mediante el Pokéges Entonces para que lo tengáis en cuenta Por si alguien Eh No lo sabe O no lo conoce Pues ese aspecto Pero bueno Pues intentaremos farmear Y punto Como tiene acelerador Pues no hay problema Notan las pociones Y demás Así que Por si alguien no lo sabía Si no Pues podemos hacer algún directo Subiendo de nivel Que tampoco pasaría nada Vale pues llegamos Otra vez al pueblo Salimos Y aquí llega Chris No sé si tenemos que echar Algún combate con ella Directamente O todavía no Así que Nos va a preguntar Más de lo mismo Vamos a hablar con nuestra madre Como veis Los gráficos son idénticos Son idénticos A los de A los de La de Nintendo DS Ya que usan Pues la misma paleta Por así decirlo Así que bueno Pues conmigo No creo que tengáis Problemas Si vais a hacer el juego Y si vais a seguir la serie Como veis es una pasada Gráficamente Son idénticos E incluso El creador Quiere hacer mejoras Es decir Que sea un pelín mejor Que el remake De Nintendo DS Y al menos Este en GBA Vamos a ver Que Pokémon hay aquí Un Rattata Vale vamos allá Como veis Aquí vamos a tener Que farmear así De esta manera Porque no hay otra El único truco que funciona Aquí es el de atravesar paredes Vale Prendemos Pantalla humo Que no nos interesa demasiado Ahí lo tenemos Y perfecto Vale pues Vamos a continuar Y vamos a dirigirnos No sé si tenemos ya Las Poké Ball Como veis El menú también es distinto Mola bastante No tenemos todavía Poké Ball Pero bueno No importa Porque bueno Si eso la compramos ahora Tiene una valla No lo sabía Tiene una valla Y bueno pues Vamos a seguir Farmeando así por encima ¿Por qué seguimos farmeando? Pues para subir de nivel Que es muy importante Nivel 7 Y bueno pues Crea como una especie de bug Vale Vamos a pillar la Orranberry No sé exactamente Creo que son vallas Porque aquí el tema De los Bonkuri no existen Como veis No aparece la barra No aparece la barra De la experiencia que llevamos Es una especie de bug Entonces No lo vamos a saber No sé si es que lo quiere Hacer de esta manera Vale ahora se activa el evento El cual nos va a enseñar El pueblo Y dice Sígueme Y bueno pues Te doy las zapatillas Es decir Es como si tuviera las zapatillas Aunque realmente ya las tenemos Aquí está el centro Pokémon Y bueno pues Sirve para curar Pokémon Aquí nos dice Que esta es la tienda Pokémon Y puedes comprar Pokémon Para capturar Pokémon salvajes Y también otro tipo de objetos Y esta es la ruta número 30 Que bueno Está llena de batallas Y pues te van a dar premios Por echarla Básicamente premios Será pues El dinero que nos dan O algún objeto Y este es el mar En él viven muchos Pokémon Que solo puedes encontrar En el agua Y ahora nos llevará Hasta su casa A ver que nos dice Y aquí está mi casa Gracias por la compañía Sígueme Y te doy un pequeño regalo Nos ha dado El mapa supongo No sé exactamente Para que servirá esto Tenemos aquí el Pokegear Nos ha dado El mapa Vale pues el mapa Como veis Esta es la región De Yoto Me dará mucho El evento Del lago Furia Y bueno pues aquí Están diferentes zonas La liga en este caso La he incluido aquí Aunque Este es en nuestro pueblo Aquí no sé si habrá algo Toyo Falls Que supuestamente Pues Kanto está hacia la derecha Pero bueno La liga está aquí No sé si luego Diferentes Sacan una actualización O si quieren meter Kanto Yo no me tiraría Kanto La verdad Yo me tiraría otra región Para dar la novedad A lo mejor me tiraría Joen O Sinnoh En vez de meter Kanto Entonces yo O Kalos O alguna así Para que diga Bueno ya no es igual Y seguramente tendría Muchísimo más éxito El juego y todo Pero bueno O sea es cosa de Rookie No me dejan comprar Pokeball Pues nada Pues no compramos Pokeball Vamos a continuar Nos han dado opciones Y habrá que hacer Echar los combates Necesarios Vamos a hablar con la gente Como es normal Vamos a pillar Todas las vallas O bonguris Vale Es un recolector De vallas Y bueno Pues me dedico A estudiar las propiedades De las vallas Y cuáles son las que más le gustan Y bueno Y otros tipos de especies Vale Aquí nos va a dar dos Ahí las tenemos Las Oran Barry Creo que estas son Vallas de las aranjas No sé si retrababan peces O quitaban el venenamiento No me acuerdo exactamente Pero bueno Vamos allá Vamos a pillar esto Como he dicho Voy a intentar Traducir De manera De que vosotros Lo entendáis Como he dicho Al pie de la letra No se traduce Porque me farda mucho Vocabulario de inglés Aunque más o menos Se me dé medio bien Así que A tenerlo en cuenta Vale Algunos A lot era como varios O varios de los entrenadores Encuentran objetos Entre la hierba Tú también puedes encontrar objetos Y usarlos más tarde Como veis Más o menos Me defiendo Se puede decir que me defiendo Más o menos Pero no soy un experto Vale Aquí está incluso el combate Este de Terrataterra etiquette Vale Vamos a dejarlo Porque si no perdemos el tiempo Vamos a continuar Ya sabéis que los episodios van a durar entre 15 y 17 y 18 minutos Vale Primero Pokémon de la hierba Hierbalta Vale Perfecto Un sindacuil Ahí lo tenemos Un sindacuil y un ratatá Y aquí tenemos la casa del profesor Pokémon Primero vamos a pillar esto Tenemos dos Pecha Burris Y si queréis podemos observar Si miramos el menú nuevo Podemos observar De que sirven Vale Aquí está la caja de las vallas Y bueno Aquí tenemos las vallas Cherry Que son las cerezas creo Que sirven para curar la parálisis Aquí tenemos el alpayas Pecha Que sirven para curar el veneno Aquí tenemos la Soran Barri Que creo que es la aranja Que cura en 10 PS Y bueno Si la llevas en el combate Pues te saltan y te curan un tanto por ciento Hola, hola, hola Bienvenido El profesor Ya me ha dicho que venías de camino Espera un momento Un bit Un momento Un bit Nada Bueno Esto es lo que quiero Que el profesor Examine Son unas raras Stone Unas raras piedras Que encontré En la parte de arriba Del monte Mojtar Y nos da el paquete raro Vale Lo dejamos ahí Las propiedades de estas rocas Son muy similares A las de las piedras Evolutivas Pero no sé exactamente Sobre qué contienen Ese tipo de rocas Y estoy muy Intrigado Entonces Yo voy a enviar un email A mi amigo Profesor Con el Pokémon Evolución O Por Pokémon Evolution Por la evolución Pokémon El profesor Él es la autoridad Además Tus Pokémon Es Luke He visto que están Con tier No sé lo que significa Tengo que buscarlo Y necesitan un descanso Bueno, cansados Tan cansados Y necesitan un descanso Como vais conmigo Vais a aprender hasta inglés A mi manera Ah, hola, galles Soy el profesor Y soy un Researchet Un Pokémon Researchet Bueno, creo exactamente Researchet Creo que es un Fall Friend Como rebuscado Y bueno, pues Ahora estoy visitando A mi viejo amigo El profesor Pokémon He oído que tienes Que puedes correr Hacia el profesor Y lo vas a visitar Oh, ¿qué espera? ¿Un Pokémon raro? Sí, sí Vale, vamos allá Erran Es que no sé qué es Erran Errante puede ser Un Pokémon errante Vale Yo creo que nos va a dar el huevo Entonces no lo sé Entonces vamos a seguir leyendo Vale, esta es la Escripción automática Vale, nos va a dar Como la Pokédex Automáticamente Recoge datos De los Pokémon que capturas Y es una gran enciclopedia Vale, nos da la La Pokédex Pokémon La Pokédex de sí La Pokédex Así que perfecto Básicamente pues Para ello Vale, pues aquí nos dice Que en Golden Road Tiene un Radio Show Y bueno, pues que contó Conmigo a decir Que lo veamos Es lo que tenemos que hacer Vale, pues continuamos Obviamente vamos a seguir Un pelín más hacia abajo Y aquí nos llama el profesor En el que nos dice Hola Galle Eh, vaya desastre Es algo terrible Eh, ¿qué ha pasado? Oh no Eh, ven ahora mismo hacia aquí Cuidado Algo importante ha pasado Vale, se desactiva esto Vamos a pillar aquí otra vez Vale, ahora no hay vallas Eh, claro es que No se ha cambiado El dibujo de decir Cuando ya no haya vallas Que desaparezca eso Pero no Sigue ahí Vale, ahí lo tenemos Subimos a nivel 8 Y continuamos Por aquí se puede avanzar Sí Sí que se puede avanzar Así que vamos allá Vamos a curar Que es ahora La parte importante Y vamos a hacer el evento Que el profesor Nos está pidiendo Todavía nos falta Por aprender a Squash Pero bueno Así que vamos allá Porque aquí habrá Un evento importante Ey tú Eh, quita de mi camino Eh, tú es el que estabas En la botella del Pokémon Eh, te he visto Como que escogías un Pokémon Y yo por qué no lo sé Por qué O por qué lo sé Porque he prestado mucha atención Y he visto Que eres un entrenador real Vale, primer combate Contra este hombre Enmascarado Y él ha pillado un Toto de ahí Así que cuidado Cuidado que nos baja la defensa Nos la baja otra vez El golpe Uf, no ha sido tan duro Como pensaba Vale, pues perfecto Hemos ganado Así que fácil Eh, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me preguntas? Eh, yo no No voy No estás No, no No sé cuál es vuestro negocio Y yo quiero saber Eh, que soy el mejor O que me llamo como el mejor entrenador Bueno, ahora me voy Ya nos veremos Eh, vale Eh, I dropped my Trainer Eday Vale, el drop es que He conseguido O he conseguido Mi, mi carta Bueno, el Trainer Eday O como si ha escogido mi, mi carta Es decir, como si ha escogido mi nombre Más o menos Un drop es, pues como una especie De, de encontrar objetos aleatorios Ya sabéis que un drop en Fortnite Pues es así Así en los diferentes juegos Que, que tienen drop Vale, continuamos por esta zona Vale, continuamos por esta también Y ahora continuamos por aquí Así que vamos a seguir Y supongo que empezará aquí un evento Y a ver si no está un juego Pokémon Si es un Togepi Pues bueno No es lo mejor Pero bueno Eh, ah, le estoy aquí Porque el profesor le ha reportado Que le han robado un Pokémon ¿Y quién ha sido? Bueno, ha sido ese hombre obviamente Entonces está aquí la policía Eh, espero un momento Oficial Eh, creo que sé quién ha sido Y sé quién ha robado ese Pokémon Ha sido una persona con un Hyrule Red Hyrule Red no exactamente Creo que es una guarda roja O, no, Hyrule Red Bueno Una camiseta Una, una chaqueta negra Y no ha sido Gaia Que nos querían Meter a nosotros a Chirona Madre mía Espera ¿Tú has echado un combate con ese chico? ¿Cuál es su nombre? Eh, vamos a ponerle ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? ¿Le ponemos Silver? ¿No? Creo que Silver sería un nombre idóneo Silver Vale, aquí es donde le ponemos el nombre Por eso no es un nombre automático Vale, lo ponemos Silver Ah, es su nombre Silver Vale, gracias por la información Sobre ese ladrón de los Pokémon Gracias por cooperar Vale, hasta la próxima Más o menos os vais a entender conmigo De la historia del inglés Estoy integrado sobre Estoy integrado Sobre acerca Integrado Intrigado Madre mía, no sé ni hablar Sobre ese chico que Es que ha robado el Pokémon Eh... ¿Por qué lo habrá robado? ¿Y por qué está robando Pokémon? Vale, te espero Eh... Debajo de la ruta 29 Vale, pues perfecto Vamos a ver este ¿No? Pokémon, vale, es terrible Oh... Vale, aquí le damos ahora mismo el paquete de Del Mr. Pokémon Y... Y perfecto Pues dice que son unas fascinantes piedras Y... A ver desde... Bueno, que va... Son cositas secretas Y bueno, pues obviamente que las va a investigar También nos dice que sí Que nos ha dado el profesor Ogla Pokédes Y que bueno, pues es perfecto Perfecto Eh... Wow, Galle Es algo pequeña pero diferente Vale, es algo muy divertido Eh... Tus Pokémon Son realmente... Bueno, que realmente te quieren A ti Bueno, pues has probado O va a ir al... A echar un combate en el gimnasio Pokémon Eh... Por defecto Eh... Tienes que vencer a todos los líderes de gimnasio Y eventualmente Tienes que hacer el evento O desafío de la liga Pokémon Oh no, eh... Vale, la liga Pokémon no es tan difícil Bueno, pues necesitas entrenar Y bueno, primero tienes que ir a Ciudad Violeta Para hacer el primer desafío Y bueno, pues después habrá diferentes desafíos Pero primero necesitas capturar a bastantes Pokémon Y para ello necesitas Poké Ball Y también necesitas completar la Pokédes Vale, pues perfecto Eh... Vale, ahora... Best and Never Kick Up Bueno, pues buena suerte, Galle Eh... Vale, vale, perfecto Eh... Vamos a dejarlo por aquí Llevamos más o menos 18 minutos Como veis, más o menos Me esperaba que no me iba a defender También más o menos en el inglés Sé que habrá gente que venga y diga Wow, sabes de inglés Habrá otra gente que irá todo lo contrario Ya no tienen ni idea de inglés O qué mal traduces Pero yo creo que más o menos Nos vamos a enterar Como he dicho Yo no tengo ningún tipo de título de inglés Solo he dado nivel B2 este año Y más o menos he sacado buena nota Pero como he dicho Más o menos de lo que practico por aquí Por el ordenador Es decir, leyendo páginas en inglés Y poco más Y cositas de este estilo Pero necesito más o menos algo de vocabulario Para enseñarme Pero bueno, pues poco a poco Y tiempo al tiempo Así que bueno, espero que os haya gustado Apoyad con ese pedazo de like Dale por aquí abajo al botón de suscribirse Y bueno chavales Pues qué más que decir Que como siempre Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo Adiós